El Día de la Mujer, el 8 de marzo, se hizo en Córdoba, en Córdoba Capital, el lanzamiento de la diplomatura en formación de acompañantes comunitarios contra la violencia de género, que es una iniciativa que tuvo a la Secretaría de Lucha contra la Violencia de la Mujer como promotora, pero de la que participan 10 universidades públicas y privadas de la provincia de Córdoba, entre ellas está la Universidad de Río Cuarto. Así que a todas las rectoras, vicerectoras, decanas y vicedecanas de las distintas universidades que forman parte de esta red de universidades y que forman parte de la diplomatura, queríamos darle alguna distinción y en ellas distinguir a todas las mujeres que ocupan algún lugar en la academia. Así que, bueno, a las mujeres que no habían podido estar en ese lanzamiento que fue el 8 de marzo, hemos ido a las universidades a entregárselo en nombre de la secretaria de Claudia Martínez, en este caso estoy yo y Juliana, pero es en nombre de ella que quiso hacer este reconocimiento. ¿Cuál es la importancia de que las universidades trabajen en red, tanto públicas como privadas, en materia de derechos humanos? Bueno, es muy importante. Creo que la iniciativa de la diplomatura es una iniciativa inédita en la que están participando, como les digo, 10 universidades que van a certificar este trayecto académico, brindando a la posibilidad a más de mil personas de, primero, transitar por universidad, que hay muchas personas que no lo han hecho nunca, y brindarles esta certificación con las exigencias académicas que cada universidad ha propuesto. Se ha conformado un comité de trabajo y ese comité, con representantes de cada una de las universidades, ha establecido los lineamientos con los que se va a trabajar todo el año. ¿Y cuál es la modalidad de esta diplomatura? ¿Qué duración tiene? ¿Dónde se dicta? Bueno, la diplomatura empezó el sábado 28 de abril y termina en diciembre. Son nueve encuentros presidenciales de todo el día, se realizan los días sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 16, y se dicta en la Ciudad de las Artes, en la Universidad Provincial. Se usan esas instalaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.